Hola, ¿qué tal? Soy Berta Góngora Ramírez, soy Sales Master en Atomi, soy nacida en la ciudad de Campeche, Campeche, México, casada con Manuel del Carmen Palma Sánchez. Tengo dos hijos, dos nietos, un yerno. Esa es mi familia, parte de mi familia, son mi motor de vida. Atomi llega hace dos años, el 28 de marzo cumplí dos años en Atomi y conozco a Atomi por Margarita Mena Calderón. Y te digo, el 28 de marzo acudo en el 2017. Después de esta reunión salgo con un ID, con mi contraseña, con dos cepillos dentales y con 20 mil preguntas en la cabeza. Yo decía, ¿en qué me metí? ¿En qué momento me van a llamar para decirme que haga compras locas? ¿En qué momento me van a decir que debo de hacer una campaña? ¿Que debo de cumplir metas? Y te digo con mucha satisfacción, después de dos años, ni hay trampa, ni existe ya ni un temor para mí en Atomi. Déjame comentarte que mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mi madre, muchos de mis primos están inscritos. Vaya, si tú te sientes realmente Atomiano o Atomiana en mi caso, tienes que convencer a tu gente de que estás usando lo mejor. Yo en casa te puedo decir que hay más de 70 de los productos que tenemos en Atomi de uso diario. En la casa no entra una sola marca. Si la tiene Atomi, no entra ni una otra marca de cualquier súper a casa. Entonces, ¿qué decirte cómo ha cambiado? Bueno, a un principio era un poco difícil principalmente para Manuel, mi esposo. Él es dentista. Te digo que cuando yo llego con los dos cepillos a casa y le pregunto, ¿qué te pareció el cepillo? Después de tres días me dice, es el cepillo que hubiera deseado tener toda mi vida. Entonces, desde ahí yo dije, wow, esto es para nosotros. Entonces, a veces a él le ha costado más trabajo aceptar que tengo que viajar, que tengo que ir a reuniones dos, tres veces por semana. Trato de hacerlo en las mañanas, de ir a hacer aplicaciones de faciales. Entonces, me encanta. Ya me hice una experta en aplicar faciales para que en la tarde, al menos dos, tres días o los fines de semana yo los tenga con él. Entonces, encantados, fascinados con los productos. Y te puedo decir de manera y de índole personal, en diciembre no haber usado una tarjeta de crédito para comprar los regalos. Y sí, haber comprado muchos regalos fue maravilloso. Otra de mis de que te puedo comentar es de que, por ejemplo, que se me antoja comprarle, veo algo que quisiera yo o deseaba regalarle a uno de mis hijos. Y poderlo comprar sin usar tarjeta de crédito, sin usar mi tarjeta de débito donde me depositan en Atomy. De repente que pasan, qué decirte, 15 días e ir a revisar mi tarjeta y ver que, wow, otra vez ya hice match. En las noches me acuesto, reviso mi oficina virtual y de repente entró un match. O esto puede ocurrir en cualquier momento. Y los match para nosotros significan dinero. Haberme ido un mes a Europa con mi esposo y no haber usado la tarjeta de crédito. Hago referencia a la tarjeta de crédito porque realmente es con lo que los mexicanos actualmente estamos súper saturados. Esta cuesta de enero haberla llevado con una tranquilidad enorme, sin el temor de decir, no me va a alcanzar mi mensualidad porque soy maestra jubilada y me pagan cada mes. Y decir, wow, pasó ya enero, pasó ya febrero, terminó marzo. Y yo no tuve esta presión que había tenido en otros años. Es increíble. Cuando alguien a mí me pregunta, ¿por qué estás en Atomi? Mi respuesta es inmediata. Representa, Atomi representa para mí salud, bienestar y felicidad. Salud porque yo hace algunos años estuve con un problema, con un adenoma hipoficiario y dejo algunas secuelas. Estoy perfectamente bien. Mis amigas se admiran de que cuando salimos a tomar un café se quejan y dicen todo lo que están tomando. Yo solamente tomo Atomi. Entonces, eso es salud. Bienestar, me refiero a lo económico. Y yo digo que las oportunidades pueden tocar dos o tres veces a tu puerta. Yo creo que a mi puerta después de jubilada, la oportunidad tocó una vez más a mi vida y esa oportunidad se llama Atomi. Yo soy felizmente Atomiana. En Atomi debemos actuar con honestidad y fe en cada logro, reconocer con humildad el trabajo en equipo y agradecerlo a diario. Si sabemos que somos quienes construimos y llevamos a la realidad nuestros propios sueños, entonces no habrá límite que nos detengan. Soy orgullosamente Atomiana. Muchas gracias.